Sí, yo soy la compositora de grandes éxitos, mi ángel para todos ustedes. Sí, yo soy la compositora de grandes éxitos, mi ángel para todos ustedes. Sí, yo soy la compositora de grandes éxitos, mi ángel para todos ustedes. Sí, yo soy la compositora de grandes éxitos, mi ángel para todos ustedes. Sí, yo soy la compositora de grandes éxitos, mi ángel para todos ustedes. Sí, yo soy la compositora de grandes éxitos. Sí, yo soy la compositora de grandes éxitos, mi ángel para todos ustedes. Sí, yo soy la compositora de grandes éxitos, mi ángel para todos ustedes. No, 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 no. Sí, yo soy la compositora de grandes éxitos.